Me han cogido como un ratón Madre mía, si es que... Si es que voy a detrás A ver, no podía hacer otra cosa, gente Tiene que cogerlo, eso sí Es parte del juego Madre mía, ahora... ¡Hostias! Ay, qué asco, ¿no? Pedazo de cabeza tiene el... Mierdas ese, tú ¡Despierta, Six! ¡Allá voy! Toma, perro ¿Puedo pasar por aquí? Ah, sí, esto me es crítico Sí, quepo perfectamente ¡Eh! Un farolito Pues me lo llevo No sé a qué se puede llevar el farolillo ¿Tengo que tirar el farol? A ver ¡Chucho! Ah, ok Vale, pues no sé Te imaginas que ahora aparezco ahí abajo, tío En ese checkpoint Todo culiao Que descubre aquí un misterio de juego Ah, amigo Vale, tengo que mover una caja Para llegar hacia ahí arriba Pues niño, ven aquí Vas a ayudarme Lo que me parece raro Es que casi que ningún niño interactúe, ¿sabes? Es decir, solo ha habido un niño Que ha interactuado con nosotros Y es el que nos ha dado Y es el que nos ha dado Por primera vez comida, ¿vale? Porque todos los demás Están quietos Están como... No sé Ah, la perspectiva, ¿no, gente? Si es que esto lo poníamos para antes La perspectiva es un poco rara Ahí yo creo que está mejor No No sé si lo tengo delante Detrás Ah, joder Lo tenía delante, tú Uy, vale Vale, pues me tengo que inclinar Ya sé lo que tengo que hacer Inclinate Spiderman Uno más Dios ¡Qué máquina, tú! Es que me pasé Spiderman el primero Y Spiderman Miles Morales La verdad Por eso soy tan guapo Digo, perdón Eso no está Ah, vale Parece que es caro Si puedo subir por aquí Se puede trepar perfectamente Uy, estaba viendo la sombra Y era el color amarillo De esto Parkour Vale, ya como suena, tú Ay, perdón Tampoco hay muchos Controles, ¿eh? Suena raro Si suena raro Es porque está para que el niño feo ese Míralo ¡Hostias! ¡Oh! ¿Qué cojones? Estamos viendo a los niños No Vale Es ciego Pero no imbécil La verdad Me come, ¿verdad? Tiene otra pinta, tío Vale Por lo que se ve Tiene buen oído Pero es ciego Sí, estaba con el niño, tío Pero lo que he hecho Es yo quedarme quieto ¿Qué es lo que hago? Si no, gente ¡Hostias! ¡Ah! ¡Qué cabezón! Tiene la cabeza al revés, gente Le tiene como la pie Como el El capullo, ¿vale? Vamos a decir así claramente Está como atrás para adelante, tío ¿Qué coño tengo que hacer, gente? Porque aquí arriba No creo que pueda subir después, ¿no? ¿Puedo subirme aquí? No Tiene como la piel Para atrás, ¿sabes? ¡Ah! A ver Me ha dicho que camine despacio por las telas Que igual no me escucha Vale Está amortigua mucho Las pisadas Tío Porque envuelva a todos los niños, tío Y luego, fíjate Eso es un cuerpo Ahí abajo son las piernas O sea, los pies Vamos a dejar que se quite un poquito Vamos a ir a buscar ¡Ah! Que sí que tiene pierninas Vale Vale, ahí pega un pedazo de salto, tú ¡Dios! ¡Madre mía! Yo no seré El de Sprinter Cell, ¿no? Sam Fisher Mira Zapatos Y son zapatos Vienen para acá, ¿verdad? Esperemos que no Son zapatos de De persona O sea, de persona De adulto ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Viene un cabezón detrás mía! ¡Hostias! Me han tallado, tío Ok, con Su puta madre ¿Otra vez aquí? Vale, pero menos fácil Tío, los puntos de control Son un poco extraños Pero bueno, en este caso No pasa nada Me lo ruseo, gente Me lo ruseo ¡Dios! ¡Dios! A mí Cabezones En fin Prueba siguiente Crack Joder No podía escapar, gente Al TikTok te fuiste Y tanto Vale, es que no me ha servido esto, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Opale! ¡Oh, menos mal! ¡Wow! No vean, ¿no? Tía, todos zapatos ahí ¡Qué creepy, tío! ¿Verdad, gente? ¡Hostias! Sabía que algo iba a pasar, tú Demasiado, ¿sabes? Demasiado enfocado eso Mira otro farolillo No te digo una cosa Hemos estado jugando Hasta que me ha cogido Con esos brazos tan largos Pero bueno No pasa nada No voy a llorar, ¿eh? No voy a llorar ¿Y eso? ¿Susto? ¡Hostias! Wow Hay muchísimos zapatos, ¿eh? Mínimo a dos personas No sé que uno tenga tres pies Echa, echa Echa cuentas ahí, ¿eh? Te he camuflado, tú Qué fuerte ¡Hostias! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡El monstruo, los pies, eh! ¡Corre! ¡Corre! Me cago, tío Me ha pillado, tío Joder, no me he dejado correr, tío Vale, al menos he empezado aquí ¿A qué había empezado yo antes? A ver si puedo correr ahora O sea, bueno Antes estaba corriendo Vale, es que antes no estaba corriendo Estaba saltando Sí, salto no corro tanto ¡Toma, perro! Vale, tengo que correr Hacia esas ¡Oh! ¡Corre! ¡No llego, tío! Han tallado, tío Joder, macho Tío, ¿qué cojones son estas cosas tan raras, tío? Si no, me trae a tiburón Tiene ese Vaya Vaya delita Vale, o sea, tengo que correr Sí o sí, ¿verdad? O sea, no es por hacer ruido y tal, ¿no? Súbete, gilipollas Vale, tengo que dar al R3 O sea, al R2 Tengo que ir hacia allí Vamos a pegar un saltito Vale, tengo que hacer Cuidado que se la tira ¿Y tantísimo recorrido voy a tener que hacer? No creo No voy a llegar, ¿no? Voy de aquí Y ahí siguen cayendo pie O sea, zapatos, tío Nah, no llego Pues sí, sí que llego Sí, por lo que estoy buenísimo Vale, ya está Hostia, es que mierda se habrá ahí dentro, tío Porque... Bueno, ahí solo van zapatos ¿Qué va a pasar? Hay muchas ratas colgadas, gente ¡Hostias! ¡Un sucristo! ¡Arre! ¡No! ¡Que no quiero una foto! ¡No quiero una foto! Déjame en paz, perro ¡Corre! ¡Ay, aquí no va! Pensaba que se quedaba... ¡Oh! Estaba en el mismo sitio que antes, tú ¿Va a meter las manos en la caja? ¡Qué asco, no! ¡Hostias! ¡No! ¡Corre! ¡Joder! Con todos los que a mí me cojo a mí, tío ¿Por qué soy mujer? Vaya machista Este catalufo En fin No pasa nada, ¿eh? ¡Ah! Vale, pues corremos a tope, tú Da mucho yuyu, tú Mierda, ¿cómo hago para tirarme por abajo, tío? No Es que no sé cómo me inclino, tío Es que antes lo he hecho de puta madre Pero no sé cómo lo he hecho, tío Vale, lo tengo que poner aquí Vale, deja este Vale, aquí me tengo que poner ¡Ay, no! Apaga eso ¡Opresor! Machete al machote Vale, va a buscar Fíjate, claro Yo salgo corriendo porque he visto a mis amiguitos los enanos Pero que son un hijo de perro los enanos, ¿sabes? Me han vendido A ver, antes me ha metido la mano No me jodas ahora No hagas nada ¡Perro! Dígame que estoy quieto No estoy tocando en nada Ahora os persigue, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Oye! ¿Ya puedo? Voy a ir tranquilamente, ¿vale? No hay prisa Tiene que moverse una puto madera Mira, otro mono ¡Hostia! ¡Joder, qué susto me da esa mierda cerrándose, coño! Amigo, a ver A ver, a ver ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y vegeta? Vale, me imagino que tengo que mover esto hacia allí, ¿no? Porque, si os doy cuenta, es el tablón este de aquí abajo se mueve Pensaba que iba a venir el tolai ese, pero no No tiene pinta de que sea aquí, ¿no? Vale, es que esto se mueve demasiado, gente Esto ¿Veis? Como si esto se pudiera A ver, si lo muevo con esto Tengo que hacer algún tipo de... Ay Bueno, en verdad puedo poner aquí todo el peso, ¿no? No va a ser demasiado, pero Esta por aquí Esta para mi mamá Este es mi primo Faltó la cara, ¿eh? ¿Y si la alejo? Empecé a acercarla Amigo, no tenía que hacer nada Así gilipollas, tío Solo tenía que quitar eso de ella ¡Ay! Mira esto Qué raro el bicho ese, tío Eres un pecador Son todo... No sé si son niños o somos muñecos Porque yo antes he visto la cara de ella Y parece un poco de muñeca Es por aquí, ¿no? O sea, hay que meterse un poco en 13, ¿no? Ay, mira, aquí no... Un interag, vale Esto es un interag ¡Istereag! Chucho Muchas gracias, Clutchy Macaroon Grande, compañero ¡Olé! ¿Ah, sí? Qué fuerte Qué guay No sé qué tengo que hacer Pero tengo muchas veces también a Héctor El Facha Mucha falla Facha, perdón ¿Tengo que subir para aquí? Pues espérate Bájate, perro Vale, tengo que esperar que este se oye para allá Es que no he visto... No he visto esto, tú Vale, el tío es ciego Pero escucha muy bien Vamos a tener que jugar con el monito este Qué feo es, tú Vale, aquí hay tablones Vamos a ir hacia delante Vale, me imagino Hostia, cómo respira tú Qué creepy, tú ¿Puedo tirar esto? Sí, ¿verdad? A ver ¿Puedo hacer algo con esto? No Me imagino que tengo que tirar todo esto Vale, tengo que tirar todo esto de aquí O sea, tengo que... Tengo que jugar con esto Iguales Igual puedo hacer algo con esas ahí No pasa nada ¡Hostias! Qué susto Pensaba que me cogía Tú, mira que lo he visto, eh Si eres gilipollas Qué susto me he dado ¡Oh! No subirá, ¿no? El cara de mierda es este, ¿no? Yo he subido Se me copeda No subirá, no, no creo No llegué tanto a los brazos, ¿no? O sí Vale, tengo que tirarse en toda la cabeza, tú Ah, no Puedo pasar de aquí Perfecto Joder, qué susto me da Y si le esperas de ese hombre ¿Dónde están? No lo sé Son súper chiquititas No sé Se me cae en algo No, pues me tiro ¿El mechero? Yo no tengo el mechero Ah, sí, vale Casi no usamos el mechero What the fuck What the fuck Vale Realmente vamos viéndonos Por las Por las telitas Oh, oh No Corre Madre mía, tú ¿Cómo que llega aquí arriba, tío? Un zapato Coge un zapato Six Coge un zapato Ese es demasiado grande para ti Va a venir toda hostia Yo creo, ¿eh? Muchos relojes, ¿no? ¿Por qué se ha cambiado tanto eso, tío? ¿Puedo escalar por aquí? Qué guapo Puedo escalar por los libros Madre mía Tú, tengo que subir Tengo que ir haciendo barco por aquí Hostión Madre mía Vaya hostia Venga a la niña, tú Maltrato infantil Ay, me he asustado Joder, me está dando un poco de mal rollo Bueno, ya era la hora, ¿no? También te digo ¿Puedo subir por los libros? No sé si puedo subir, a ver Sí puedo subir, vale Pues nada, tenemos que ir hacia arriba de todo Ese piano Igual tenemos que soltarlo algo ¿Por qué? No lo sé Se están cayendo los libros ¡Ay, vino la vela! Joder, enciendo Vale, mira Ahora lo voy a poner abajo a la derecha Un checkpoint Uy, madre mía No ha sonado el pianito, ¿eh? ¿No puedo moverme? Sí, sí puedo Dios Madre mía Más acción Que en Spiderman Mal Morales Cuando se acaba el juego, tú Buah, qué miedo me daría a hacer eso, tío O sea, subir por una librería Nos plantearía que se pudiera vencer Y caer para el lado, ¿sabes? Vale, tenemos que encontrar La palanca para eso No tengo miedo, ¿eh? Un poco nomás Me ha chocado, tío Súbete, gilipollas Corre, corre, súbete Vale, tenemos un mon ahí No me digas que va a subir para arriba ¡Ay, mira! Tenemos ahí un... Vamos a ponerla Vamos a hacer de la vela Ponete la vela Gracias Se supone que eso es un checkpoint Se supone Me ha puesto el simbolito ese de auto guardado O no sé qué, ¿sabes? De momento me llévanlo en la mano Porque de momento No sé qué tocas exactamente Así que me lo llevo de momento Vale Bueno, así voy a tirar todos, ¿eh? ¡Hostia! O menos mal, tú Vale, se supone que tengo que ir por... Ah, vale, ya he visto dónde tengo que ir Vale, voy a tirarlo por aquí, ¿vale? ¡Corre, Six! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Que viene el cabeza humana ese! ¡Corre! 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 No me meto por ahí la mano, ¿no? Vale, ¿a qué puedo tirarme aquí? ¡Parkour! Vale No, súbete ¿Y ahora cómo coño paso para allá? Ah, tiene que abrirme en la puerta Ah, tengo que encender seguramente la tele, ¿eh? Si tengo que encender la tele, me imagino Demasiado bien puesta la tele, ¿ves? Ahí viene ¡Corre! Yo voy a ir a tope Están también siguiendo por aquí, ¿eh? ¡Corre, Six! ¡Corre! ¿Puedo subir por aquí? ¡Atajo! ¡Madre mía! Si es que... ¿Cómo se están mis años en Nefro Spee, eh? ¡Madre mía! ¡A tope! ¡Che! ¡Carra! ¡Atajos a mí! ¡Madre mía! ¡Venga de Free Fire, chaval! Tengo que esperar a que venga hacia aquí, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Uf, Dios! ¡Parkour! ¡Dios! Me he quedado atascado, ¿no? Abre, ahora Vale, eso me imagino que quemará o algo, ¿no? Tendré que esperar a que... Ah, bueno, es una tubería Igual no deja, ¿no? Vaya, perdí eso Ay, si es que os lo he dicho Pues nosotros aquí, caramelo Pasa, no pasará nada No pasa por ahí ¿Qué hago entonces, tío? Amigo, tengo que empujar esto Joder, yo pensaba que no Había que hacer nada 8 ojitos Vale, ponemos esto encima Pasamos por encima y ya está ¡Qué fácil! ¡Qué facilito, eh! Facilito 360 No, no hay muy poca sensibilidad Ah, bueno Ah, que viene Que buen servicio Ah, se ha quedado aquí Venga, pa' acá, hombre Me imagino que tengo que saltar encima, ¿no? Esto es como una especie de... Freno, ¿no? ¡Yepa! Ok Eh, ¿qué coño hay abajo, tío? Ah, ahí se llevan los cadáveres Lo que mierda sea eso What the fuck Vale, la verdad es que los actores de doblaje son buenísimos, ¿eh? O sea, muy buenos, tío Las voces son impresionantes, tío Eh, esto quema, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! Perdón por esa voz, gente Pero ese grito ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Su puta madre! Iba mirando abajo Porque sabes que eso era como unos fogones, tío Que iba a hacer fuego, tío Déjate meter la manita Flipao ¿No va a quitarse todo esta tapa encima? ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, macho! Me he confundido el botón, tío ¡Joder! Le he dado sin querer a deslizarme, tío ¡Joder, macho! No sé si tiene puto reflejo el gilipollas este Venga, vamos a ir para aquí ¿Y si salto? Igual puedo saltar Ah, puedo ir Vale, tengo que... Tengo que ver el timing, ¿verdad? Dios Si es que soy Willyrex Un, dos, tres, un... Nunca he entendido eso de Willyrex, la verdad Porque el timing realmente lo puedes medir como tú quieras, ¿no? Pero un, dos, tres... Y luego, literalmente, si hasta cuando te dé la gana Pues, bueno Willyrex te quiere mucho, papá Me lo imaginaba, también te digo ¿En serio? ¿Vas a tener más sitio para mirar o qué? Tengo que tocar la puta mierda de la basura ¿Dónde estoy yo? ¡Cabrón, que estoy bebiendo agua! ¡Ahora que viene! ¡Uy! Madre mía, me ha pillado bebiendo agua, tío Debería ser legal ¿Dónde cojones voy, entonces? ¿Y si le pongo encima de la puerta? A ver Vale, no No te he pinto Digo, si salto encima del pomo No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, es un juego Estamos en pequeñas pesadillas Aquí todo puede ocurrir, la verdad Hay que correr mucho Corre, 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 corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Al límite! ¡Hostias! ¡Qué pedazo de manos! ¡Qué asqueroso! ¡Madre mía! ¿What a face a manos? ¿Que se tiran? ¿Qué? ¿Fantástico o qué? ¿Y ahora? ¿Que viene para acá? Tiene que abrirme eso, yo creo, ¿no? No sé qué toca hacer, gente Toca abrir esto, ¿verdad? Es esto de aquí ¡Súbete, gente! ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete! Joder, me va a pillar, tío Me tengo que subir encima de esa escondilla o algo Para que me lo... Mire aquí Estoy aquí flipado Imagino que sí, ¿no? ¿O tengo que quitarle la caja esa? Ah, tengo que mover las jaulas A ver, voy a hacer una cosita Y si le muevo esta de aquí Y si le quito esa A ver si le puedo quitar la que está manteniendo eso, ¿vale? A ver si la rompo Es que esta no puedo cogerla, gente Esta no es para coger No entiendo esta lógica, ¿eh? No sé qué hay que hacer Mierda, tío Que no sé qué hay que hacer, gente O sea, porque no tengo tanta fuerza como para mover esas jaulas, ¿sabes? Joder, no veas que si tiene reflejo el perro, tú Cógele la de la basura A ver, ¿qué basura? No, aquí no puedo hacer nada No, ahí no puedo hacer nada Ah, lo que puedo hacer ¿Puedo quemarle? No, no creo que pueda quemarle ¿Qué sentido va a tener? Es que no toca abrir esa de ahí, gente No sé qué toca hacer, tío Espera que le corten los brazos con la puerta ¿Solo tengo que esperar, entonces? ¿Solo es eso? ¿Esperar? Es que antes he esperado mucho, ¿no? Qué miedo, ¿no? Y qué dolor, ¿no? Se cortan los brazos Tenemos que esperar solamente, ¿no? Vale No, 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 no Es jalar Ah, y ahora sí Qué falso, tío Ahora sí que me ha dejado Antes no me ha dejado, tío Vale, ahora sí ya, vale, vale Ahora sí Je, 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 je Capachado ¿Qué pasa con la manita? Mira como grita tú el cabezón ese Me da todo el miedo, en verdad, ¿eh? La guarida Uf, de locos Bonito La guarida Este me imagino que sería, sí El tercer capítulo Enciende, enciende Sí, se enciende Le hemos cortado los brazos Creo que ahora será peor, ¿no? Va ahí como Vale, solo podemos ir hacia arriba Hay agua, hay agüita Esperemos que sea agua, la verdad Porque he visto lo mismo Estos puto meados, ¿eh? Ok Por si acaso no me fío A ver si me pongo un susto ahí de la muerte Puedo engancharme de aquí, ¿verdad? No llego, ¿no? Vale, ahora sí Tengo que subirme encima de esto Súbete, gilipollas Ahora está Vale Se supone que esto es un barco, gente Pero es Muy caro ¿Eso qué es? Bueno Nos quitamos a uno Y nos venimos a otro De Guatemala Aguatepeo Meto los cálabres aquí, tú Hostia, otra vez con hambre, tú Los muchachos se has comido hace un rato Encima de esto chiquilina Para lo que te has comido Tengo que tener que comer una rata esta vez, ¿no? Hostias Vale, eso es que ha caído una trampa O sea, una rata en la trampa Me la voy a comer la rata Esa rata lleva mi nombre Sí, voy a tener que muérmela Si no me muero Es por puro instinto La rata tóxica, gente Ven aquí Hay que un bocado ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Para mí! ¡Dios! ¿Cuántos capítulos son, gente? O sea, sin los DLCs ¿Cuántos son? Mira la musiquita ¿Son tres? ¿Este es el tercer capítulo y último? Buah, es cortito Es muy cortito Más de lo que pensaba Hostias Vale Ok Mucho me temo Que esto es una puerta De cocina ¿Verdad? Uy, perdón ¡Perdón, señor! Vale Esa es una puerta de cocina, ¿eh? Y el azulejo O sea, el azulejo del suelo ¿Es de una piscina? ¿O de cocina? Vale, tenemos que mover esta, ¿no? Ah, tengo que moverla desde el otro lado Sí, ahí está Esta es la cocina ¿Son seis? Ah, son seis capítulos Joder Y yo pasando por el lado, ¿sabes? Me hagan mucho río en la rueda, ¿sabes? Sí, esta es la cocina Suelta, hombre Vale Vale, se escucha a alguien Afilando cuchillos Esperemos que nos saquen niños Ese afilamiento Hola Me he quedado atascado, ¿verdad? Hola Vale Vaya Mira al niño todo gordo, tú Mira el pescado, tú ¿Viene para acá? Hostia, que se viene para acá, tú ¡Oh, qué feo, tú! ¡Qué asco! ¡Joder! Me ha visto Me ha visto, tío Vaya por Dios Si no te vas a agachar ¿Qué vas a hacerme? ¿Escupirme? ¿Otra cosa? Mira, he cogido un abutifarrato Ah, me coge el gordo Me va a comer, papá Dios Vale, me podría haber metido en el horno, tío Ah, no, no era un horno Sí que era un horno Ah, no, me voy a meter el perfecto Mira, pues mira Un poquito de sal y listo Ah, al punto Vale, vale Qué guay como se despiertan En plan Como si hubiera sido una pesadilla Dentro de una pesadilla Dentro de una pesadilla De un sueño De una pesadilla Vale, vale ¿Tengo que correr, gente? Vale Bueno, igual No tengo por qué correr tanto Me está diciendo que corra mucho Pero igual no tengo que correr tanto ¿Has me dado cuenta Que todos tienen la piel Súper extraña, tío? Uno tiene la piel como quitada Como si fuera un Prepucio, vale Entonces yo no pasa nada Y el otro, pues Tiene No sé Tiene más carne que otra cosa Pero bueno Vamos a hacerlo tranquilamente No hay que correr Me está diciendo que no hay que correr Hay que ir despacito Se va a girar No te gires para la derecha Perfecto ¿Qué viene? Me lo puedo subir tranquilamente Ah, tengo que coger una llave Hostia, si esa llave ¿Dónde está? ¿Va a abrir algo? Si, ¿no? ¿Dónde está esa llave, gente? Ok, pan Si hay montonazos Mira, un pez espada Otro que no sé qué coño es Vale ¡Gol! Gol, 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 gol Vale, va a estar aquí encima, ¿no? Según tengo entendido No te lo estoy viendo, ¿no? Hostia, en verdad puedes subir para aquí Soy gilipollas, ¿no? Amigo Pensaba que habría que abrir ese pequeño saquito, gente Zapatos ¿Qué pasa con los zapatos, tío? Están asesinados con los putos zapatos, tío Hola Vale, sí que hay una palanca Pero no sé para qué esa palanca de aumento Vi primero por aquí, a este lado ¿Qué pasa con los zapatos, tío, 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 Gracias.